Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del momento y del lugar en que me hace favor de conectarse a este programa de su canal Doctora Julia Sainz. Hoy estoy realizando un video especial para mis estudiantes del tercer año C que cursan la materia de Derecho Penal Especial de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Yo siempre grabo todas las clases que doy en el aula virtual y las subo a mi canal YouTube. Sin embargo, hoy cuando dimos la clase, hoy era el primer día de clases del tercer año C. Tenía la memoria de la computadora en cuanto a la carpeta del Zoom. Lo tenía lleno porque no había quitado todos los videos. Entonces, aunque dimos la clase, la bienvenida al curso, al primer día de clases del curso penal especial del segundo semestre, no se pudo grabar la clase para colgarla al sitio web, al canal de YouTube. Y me gusta que los estudiantes tengan siempre las clases grabadas, que lo hago con su autorización. ¿Por qué? Porque a veces el estudiante necesita volver a escuchar a su profesor. A veces el estudiante no ha tenido oportunidad de conectarse por alguna situación, falta de fluido eléctrico, fluctuaciones en la señal de internet, en fin, muchas situaciones. Entonces, tiene la oportunidad de poder ver la clase a través del canal de YouTube. Yo soy muy exigente con la asistencia. Entonces, cuando un estudiante no asiste a clase debe presentar su excusa formal utilizando los únicos dos, perdón, discúlpeme, voy a dar muchas clases, los únicos dos canales oficiales que tenemos, que es el correo electrónico y el grupo de WhatsApp. Y entonces, además, debe inmediatamente ese día ver la clase, colocar su nombre, el grupo al cual pertenece y la hora en el cual vio el programa. Bien, pero también estoy haciendo un experimento. ¿Qué tipo de experimento el día de hoy? Yo les insisto mucho a mis estudiantes de todos los cursos, que este sistema que tenemos ahora de enseñanza es muy bueno. Este sistema virtual no es un sistema a distancia, es un sistema presencial en modalidad virtual. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que asistir todos los días que nuestro horario oficial de clases establecido por la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá establezca. Y para eso nos tenemos que poner en vista, porque esto no es un seminario, esto no es un congreso, y aún así en algunos congresos acostumbran que todo el mundo apaga la cámara y solo la tiene encendida el expositor, o en el sistema live ahora que usted no ve a nadie, solamente lo ve a usted ahí. Es un poco frío ese sistema, entonces tenemos que vernos las caras. Y yo siempre les digo a los estudiantes, si a ellos les gustaría que yo no estuviera en vista, entonces voy siempre, se graban las clases y yo grabo mis programas viéndome, ven mi rostro, pueden ver cómo gesticulo. Vamos a ver, quiero escuchar los comentarios en las cajillas de comentarios. ¿Qué le gusta más? Si ver a su profesora en los programas que cuelga en YouTube, o solamente escucharla, voy a fijarme en esos comentarios. Y de igual manera, esto va para todos los estudiantes que me escuchan de los diferentes países, Perú, Chile, Brasil, mi segunda patria aquí en México, Bolivia, Ecuador, hay a veces estudiantes que me han, me han escrito de Puerto Rico, de Salvador, de Guatemala, todos me escribieron una vez de España. Y hay una población hispana de los Estados Unidos que me escribe Costa Rica, Colombia. Yo no quiero olvidarme de ninguno de ellos, a todos los quiero, los guardo en mi corazón. Y yo los invito a que ustedes formen parte de esta gran familia digital, virtual, digital, canal de la doctora Julia Sainz, y compartan aquí, utilicen esta herramienta del sitio web y del canal de YouTube. Bien, jóvenes estudiantes, para los que no fueron hoy al curso y los que estaban ahí. Hoy, que es el primer día de clases del segundo semestre, les doy la más cordial bienvenida a los estudiantes de penal especial. Vamos a ver la malla curricular del curso. Usted accesa a mi sitio web triple W doctora Julia Sainz y se va aquí a la barra de inicio y hace clic en cursos virtuales. Los que ya vienen conmigo desde el primer semestre, todo sigue igual. Usted ve que dice programa del curso 2021 y hay un desplegado de íconos. Aquí arriba, usted no hace nada. Usted se va aquí a la parte de abajo y busca penal especial, el ícono de penal especial, hace clic, dice curso virtual, hace clic, y usted va a ver que le sale aquí la portada con un mallete aquí, o el mazo, como también se le conoce, de la justicia. Dice Universidad de Panamá, Facultad de Derecho de Ciencias Políticas, malla curricular del curso virtual de Derecho Penal Especial, doctora Julia Sainz, curso de Derecho Penal Especial, segundo semestre de 2021. Usted va a encontrar la malla curricular. ¿Qué es esto de la malla curricular? El contenido del curso durante este semestre. Y va a encontrar aquí un índice interactivo del curso. ¿Qué quiere decir? Que usted donde haga clic, y ahora lo vamos a ver, directamente lo lleva. Esta malla curricular contempla 11 aspectos. Las generalidades de la asignatura, la justificación, los objetivos del curso, metodología del curso, descripción del curso, evaluación del curso, bibliografía, y el temario. A este curso lo hemos dividido en cuatro módulos, que lo vamos a ver a continuación. Hacemos clic en generalidades y nos lleva directo al tema. Este es un curso que tiene una duración de 14 semanas de clase, que empieza el lunes, el semestre empieza el lunes 23 de agosto, es decir, que ya pasó este lunes pasado, y finaliza el sábado 4 de diciembre. Yo puse aquí 3 de diciembre porque el sábado generalmente no se da clase, pero es una fecha en que el profesor puede pedir que entreguen una evaluación o alguna indicación porque el semestre oficialmente finaliza es el 4 de diciembre. Es decir, tenemos 14 semanas de clase. La justificación del curso es por qué nosotros debemos dar el curso de derecho penal especial el segundo semestre. Porque en el segundo semestre nosotros vamos a estudiar la segunda mitad o la segunda parte de las figuras delictivas presentes en el libro segundo del código penal. Son figuras delictivas bastante polémicas e incluso de trascendencia internacional. Hay una gran cantidad de figuras delictivas de naturaleza transnacional. Vemos el otro grupo de delitos que conforman los llamados delitos del sistema como son los delitos contra la humanidad que dan pie a lo que hoy se conoce como justicia trans justicia transicional perdón justicia transicional porque implica que hay un tránsito de un sistema político que generalmente ha sido de corte dictatorial a un sistema democrático. Luego los objetivos del curso usted lo va a ir analizando poco a poco tenemos un objetivo general que se destobla en dos objetivos específicos. Como objetivo general está el desarrollar los conceptos básicos del derecho penal especial que le permitan al futuro abogado tener un mayor y mejor una mayor y mejor visión del derecho penal como mecanismo formal de control social y parte fundamental en la estructura de las ciencias jurídicas. Esto se dobla en dos objetivos específicos analizar los componentes del libro segundo del código penal panameño y explicar la relación existente entre el derecho penal especial y la legislación penal panameño. La metodología del curso nosotros utilizamos un modelo pedagógico mixto en el cual tomamos aspectos del aprendizaje significativo el aprendizaje constructivista el modelo pedagógico de investigación y ciertos aspectos del modelo conductista a esto le incorporamos las llamadas TICS a los procesos pedagógicos una de esas TICS es por ejemplo la plataforma virtual Zoom el canal YouTube el sitio web el WhatsApp entre otros descripción del curso fíjame aquí con el cursor este es un curso que consta de 14 semanas divididos en 4 módulos el primer módulo consta de 3 semanas el segundo de 3 semanas el tercero de 2 semanas y el cuarto tiene una duración de 4 semanas todo lo que nosotros necesitamos lo tenemos en nuestro sitio web usted sabe que utilizamos como bibliografía del curso tres textos el diccionario de derecho penal utilizamos estudio del código penal y es muy bueno que usted tenga a modo de repaso porque lo va a necesitar los puntos básicos le puede servir lo que es el derecho penal panameño parte general en cuanto a la evaluación del curso esto gira en torno a 100 y hemos hecho aquí una variante una variación en la evaluación del curso y nosotros lo vamos a ver ahora como un tema aparte yo quiero decirles que yo acostumbro desde el día uno que empieza el año académico 2021 cuando empieza el año académico 2021 el primer semestre primer día de clases yo tengo los dos programas listos lo que sucede es que yo analizo el primer semestre cómo evoluciona los estudiantes con las evaluaciones sumativas que yo le he puesto y puede o que me quede con el mismo programa de evaluación del segundo semestre o que lo varíe como fue el caso que hice una variación que siento que les va a ayudar en cuanto a los procesos pedagóicos de aprendizaje es en base a 100 y vamos a explicar eso en una parte en una sección aparte ya hablé de la bibliografía ahora vamos con el contenido de estos módulos dijimos que son cuatro el módulo uno el tema aquí vamos a ver dos temas dos títulos perdón el título noveno del libro segundo del código penal y el título décimo en el título noveno tenemos los delitos contra la seguridad colectiva y en el título décimo delitos contra la administración pública fíjense este es un plus que tiene el estudio del código penal aquí nos va a explicar cómo estudiamos derecho penal especial y general porque tiene aspectos tanto para el derecho penal general como para el derecho penal especial y tiene en el anexo el código penal y les va a servir muchísimo bien la duración de este módulo es de tres semanas del 23 de agosto al 10 de septiembre obviamente la primera semana estamos nosotros no perdiendo el tiempo sino siguiendo las pautas de todo proceso educativo y es que el estudiante sepa qué es lo que va a dar durante el curso cómo va a ser evaluado y que el estudiante pueda tener presentar plantear todas las interrogantes sobre el desarrollo de su curso aquí usted va a encontrar los objetivos tanto general o específico usted tiene con posterioridad que entrar al sitio web de la doctora Julia Sainz y compenetrarse leer este programa y compenetrarse con él la metodología del curso la metodología del módulo que es la misma del curso la evaluación el contenido este módulo tiene 19 temas que vamos a abarcar a través del análisis de los problemas está por ejemplo el tema 1 terrorismo y financiamiento del terrorismo tema 2 delitos que implica un peligro común este título es muy polémico y sobre todo en esta fecha tema 3 delitos contra los medios de transporte tema 4 delitos contra la salud pública el tema 5 delitos relacionados con droga piratería delincuencia organizada asociación ilícita posesión y tráfico de armas y explosivos apropiación y sustracción violenta de material ilícito diferentes formas de peculado corrupción de servidores públicos enriquecimiento inmutificado concusión y exasión tráfico de influencia abuso de autoría y fracciones de los deberes de los servidores públicos delitos contra los servidores públicos violación de sellos públicos fraude en los actos de contratación pública está la bibliografía pero vamos a utilizar el diccionario de derecho penal el código de estudio le va a ayudar también el derecho penal general bien en el módulo 2 el tema abarcamos dos títulos también el título onceavo o décimo primero y el título duodécimo o décimo segundo que hablan sobre si llame con el cursor delitos contra la fe pública y los delitos contra la administración de justicia usted se va a encontrar con la duración que es tres semanas que comprende del lunes trece de septiembre al viernes primero de octubre y nada está escrito en piedra puede ser que de repente en un módulo nosotros tuvimos que utilizar un día más de otro módulo un día menos y así sucesivamente objetivos está el general y específico la metodología evaluación vámonos al plan al contenido perdón falsificación de documentos aquí tenemos trece temas falsificación de documentos en general falsificación de monedas y otros valores falsificación de sellos públicos ejercicio ilegal de una profesión simulación de hechos punibles y calumnias de actuaciones judiciales falso testimonio prevaricato encubrimiento tráfico y receptación de cosas provenientes del delito evasión delito de hacerse justicia por sí mismo quebrantamiento de medidas de protección y de sanciones apología del delito se repite lo de la bibliografía que ya yo se los he dicho módulo tres ya usted tiene su grupo de whatsapp como a donde adquiere los textos para los estudiantes hay dos estudiantes de perú que me han estado escribiendo que ellos les gustaría adquirir mis textos les voy a pasar el correo electrónico de la dueña de la editorial para que ustedes se pongan al habla con ella y establezcan los mecanismos para que le hagan llevar a Perú me imagino que tienen que tener un casillero o no sé si al mismo correo público cuando son recomendados los paquetes los envíos y que ustedes puedan adquirir sus textos lo voy a hacer porque me lo han pedido un corto otro programita corto donde voy a presentar esos temas y voy a invitar a la misma editora a los mismos editores los esposos Carrillo de Mirachi Puyol y que ellos le puedan decir de viva voz cuáles son los pasos que ustedes tendrían que hacer esto es para los estudiantes de otros países que me lo han solicitado y de el interior de la República de Panamá este módulo 3 tiene como tema el título 13 delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial la duración dos semanas que comprende del lunes 4 de octubre al viernes 15 de octubre objetivo está el general está el específico la metodología la misma vamos usted luego ve todas las demás referencias contenido aquí hay cuatro temas delitos contra los recursos naturales contra la vida silvestre delitos de tramitación aprobación y cumplimiento urbanístico territorial delitos contra los animales domésticos vamos con el módulo 4 en el módulo 4 el tema son dos títulos que a usted le va a encantar mucho todas las figuras delictivas que hay aquí este segundo semestre tiene temas muy polémicos que llaman mucho para la realización de debates y fuentes son el título 14 y el título 15 que hablan de los delitos contra la personalidad jurídica del estado y los delitos contra la humanidad tiene como duración seis semanas del 18 de octubre al 26 de noviembre los objetivos está el general y el específico la metodología que ya he hablado de ella dije que la evaluación es un tema que vamos a analizar aparte que está también en el sitio web les dije cuál va a ser la bibliografía ya vamos a ver el contenido seis temas delitos contra la personalidad internacional del estado delitos contra la personalidad interna del estado delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos delitos contra las personas y los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario delitos contra la trata de personas tráfico ilícito de migrantes bien con esto concluimos lo que es la malla curricular el programa del curso vamos ahora dentro del mismo sitio web a ver la sección de actividades pedagógicas en las actividades pedagógicas están las evaluaciones sumativas que usted va a tener donde las tiene que postear o colgar aquí mismo en mi sitio web en la parte del blog de estudiantes entonces nos vamos aquí actividades pedagógicas del segundo semestre y se tiene que fijar que diga penal especial segundo semestre y le viene el desplegado de las evaluaciones sumativas vamos con la evaluación sumativa una nombre completo y cédula grupo al cual pertenece bien su fecha de entrega viernes 17 de septiembre del 2021 como usted es estudiante universitario yo no tengo que recordarles decirles jóvenes recuerde que este viernes usted tiene que presentar su sumativa no esa es una responsabilidad que usted tiene no puede presentar la sumativa ni un día antes ni un día después tiene que ser el mismo día porque es el mismo día en que se habilita la plataforma de 7 de la mañana a 11 y 59 de la noche ahora nada está escrito en piedra hay situaciones que se pueden presentar no tuvo fluido eléctrico hubo fluctuaciones de la internet hubo una situación en su casa que usted tuvo que apoyar cualquiera situación que se dé usted debe enviarme una excusa la excusa me la debe enviar a los dos las dos vías oficiales de comunicación entre ustedes y entre usted y yo que es el grupo oficial el grupo de whatsapp no a mi whatsapp privado y el correo electrónico doctora julia sáenz arroba gmail punto com usted me tiene que explicar el mismo día no 15 días después profesora soy fulano de tal estudiante del curso de penal especial grupo tal el día viernes 17 de septiembre de 2021 no pude presentar mi evaluación sumativa ya que vivo en el área de Bellavista y se fue el fluido eléctrico o había reparaciones en mi calle que es tal o tuve un problema tal entonces yo le habilito a usted la plataforma para que usted pueda subir su evaluación sumativa porque ella a las 11 y 59 de la noche cierra está habilitada desde las 7 de la mañana hasta las 11 y 50 cada evaluación sumativa vale 20 puntos a usted se le evalúa en base a 100 puntos 20 puntos las 3 cada una de las 3 evaluaciones sumativas en 60 puntos más 40 puntos de su examen semestral y hay 10 puntos que yo le llamo flotantes que tienen que ver con su asistencia a clase su participación que no esté usted solamente como un convidado de piedra que usted participe que trae sus trabajos si usted no tuvo oportunidad de hablar en la clase escribe en el chat de la plataforma Zoom que está habilitado y ahí yo voy viendo y usted pone su nombre que siempre traiga sus tareas que esté con su cámara abierta yo quiero escuchar los comentarios leer los comentarios de que hoy su profesora ha subido este programa al canal sin ser vista solo con mi quiero ver si usted le hará entonces eso que quiere decir ese estudiante que nunca faltó o las veces que faltó presentó su excusa formalmente justificó y además ese mismo día usted tiene la obligación como yo subo todas las clases al canal youtube usted tiene la obligación de ver el programa de ver la clase que se dio poner su nombre y el grupo al cual usted pertenece entonces usted tendrá sus 10 puntos o sea esos puntos se tienen o la cantidad completa o usted no tiene nada eso ni le afecta no le va a disminuir la nota pero le ayuda uno debe tratar de tener la mayor cantidad de puntos favorables si usted cumple con todo eso entonces yo le tomo en cuenta por ejemplo usted tuvo 75 puntos contando su examen semestral y usted cumplió con todas las pautas que yo le he dicho bueno entonces esos 75 se le puede convertir en una B de 81 o si fue 85 en una B de 85 en una A de 91 o si fue 65 que es una D en una C de 71 bien aquí usted ve que es un problema cada problema vale 10 puntos porque la sumativa vale 20 el primer problema aquí está redactado la pregunta hay un procedimiento fíjese que yo le pongo explique usted cuál o cuáles son las fibras delictivas presentes en el problema y fundamente legalmente hay todo un procedimiento de análisis que usted debe plantear que justifica y sustenta la figura delictiva el porqué de la figura delictiva que usted menciona si usted tiene todo esto tiene los 10 puntos de ese problema el segundo igual problema y pregunto la segunda sumativa usted la debe presentar el viernes 8 de octubre es también dos problemas problema pregunta y todo tiene que fundamentar legalmente su respuesta problema pregunta la tercera sumativa aquí hubo un error y pusieron me puso el diagramador sumativa cuatro no es cuatro es la tercera y la otra falla es que me pone fecha de entrega viernes 3 de diciembre no es el sábado 4 de diciembre porque es el sábado 4 de diciembre es el último día del semestre y esta evaluación que es una investigación que usted va a hacer a través de la técnica del análisis del texto paralelo para lo cual yo hice ya un tutorial que está colgado en el canal donde explico en qué consiste el análisis la estrategia didáctica identificada como texto paralelo y cómo se realiza y aquí hice las indicaciones realizar texto paralelo de los artículos de opinión de la combinada opinión consultorio jurídico de la doctora Julia Sáenz en qué diario está esto en el diario el siglo los artículos que forman parte de esta evaluación corresponden a los que se publicarán desde el sábado 28 de agosto hasta el día sábado 4 de diciembre ve si aquí me están diciendo hasta el día sábado 4 de diciembre no se puede presentar el viernes 3 de diciembre fue aquí un error de dedo al momento de mecanografía estamos hablando de alrededor de 15 a 16 artículos de opinión son 16 páginas largas 8 medios por 14 yo le explico cómo lo tiene que hacer en ese tutorial y además todos los sábados porque yo tengo que llevar un control de que usted lo esté haciendo todos los sábados y no el mismo sábado que me tiene que entregar viene y analiza todo y no son los que usted quiera miren lo que les he dado el rango del periodo en que con esto comprendo usted ahí mismo en el link del periódico usted va a poner el dedito arriba y en comentarios va a poner su nombre y el grupo la materia que da usted conmigo si es penal general en el caso de ustedes penal especial los que son de penal general ponen penal general su nombre y curso penal general ustedes que son penal especial su nombre curso penal especial eso hacen un capture de pantalla y lo van a pegar en alguna esquina chiquitito de su texto paralelo que hacíamos el primer semestre el primer semestre eso ya quedaba registrado allí en el mismo sitio web del periódico y además hacían un capture de pantalla y lo posteaban en el grupo de whatsapp bien donde mire mi foto vamos a ver si usted le gusta así te sale en clase vamos a seguir aquí compartiendo pantalla vamos ahora a pasar a la parte de inicio del sitio web ajá aquí está en la parte de inicio donde usted va a colgar sus sumativas a la mitad en la parte de inicio usted va a ver cuatro blocs el primer bloc es el subes el bloc de estudiantes curso virtual de derecho penal doctora julia san usted hace clic allí y le van a salir todo este desplegado fíjese dos íconos dos imágenes uno dice evaluación sumativa examen semestral de derecho penal especial el otro evaluación sumativa examen semestral de derecho penal y no como usted es penal especial usted hace clic en este y le va a salir este desplegado este desplegado pero profesora usted todavía tiene ahí lo del primer claro porque no se va a borrar hasta el mismo día en que usted tenga su evaluación sumativa el 17 de septiembre usted va a encontrar habilitado este recuadro dice evaluación sumativa número uno es decir la fecha del primero no recuerdo si es 7 de septiembre o 17 de septiembre no recuerdo creo que es 17 de septiembre va a decir evaluación sumativa uno la fecha profesora del curso doctora Julia Sanz y va a decir valor de la evaluación sumativa no va a decir 15 sino 20 puntos y las demás las va a ver igual con las fechas anteriores fíjese las va a ver igual entonces usted va a hacer clic donde dice evaluación uno y le va a salir este desplegado estos cajones nombre apellido grupo cédula correo valor de la evaluación aquí va a salir el puntaje 20 puntos va a salir el cajón de las indicaciones que es otro le va a salir un desplegado otro cajón donde sale la pregunta le va a salir otro cajón para la respuesta y cuando usted termina usted hace clic de enviar voy a cerrar aquí cuando toque el semestral igual va a hacer clic en esta parte de arriba en cuanto a la sumativa de el análisis de texto paralelo el texto paralelo yo le voy a decir a usted en el aula de clases aproximándose la fecha si usted me lo va a enviar aquí al blog o si me va a enviar el documento al correo electrónico porque está tratando de hacer un ajuste mi diagramador en cuanto aquí al blog pero eso yo se lo voy a decir con posterioridad usted preocúpese de ir trabajando su material ya vimos la evaluación vamos a ver otro ícono dentro de cursos virtuales que es material didáctico material didáctico el segundo semestre ustedes que es penal especial acá arriba es primer semestre penal general y penal especial acá usted va a ver por ejemplo los módulos módulo 1 usted hace clic y va a encontrar todo el material didáctico correspondiente al módulo módulo 2 todo el material didáctico módulo 3 módulo 4 tiene aquí abajo toda la información al cual usted puede accesar o ya todo esto lo estuvieron hackeando y hemos estado así a las carreras tratando de salvar las cosas esta página web este sitio web es de mucha ayuda para usted aprovechen no sólo a mis estudiantes del tercer año sino a todos los estudiantes que me hacen favor de escuchar bien jóvenes con esto concluimos por el día de hoy esta clase que dimos en la mañana pero que por razones técnicas no se pudo grabar observe también el tutorial de texto paralelo cualquier consulta me pregunta los estudiantes del curso de penal especial en el aula de clases los que son de otros países u otras universidades me pueden escribir al correo electrónico doctora julia sáenz arroba gmail punto com muchísimas gracias dios los bendiga ricamente recuérdeme dejarme en la cajilla de comentarios si prefiere verme a la vez a la vez que estoy hablando o si prefiere así solamente ver la pantalla hasta pronto dios me los bendiga rica 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 Gracias por ver el video.